¡Hola Masters! ¿Cómo están? Espero que estén brutalmente bien. El día de hoy traemos un video bien sabrosón, un video dominical, un video equisito, Master. Traemos un video de bootleg mexicano de goma de Sonic. De Sonic, sabemos que Sonic, la franquicia, está muy de moda hoy en día por la próspera película que se avecina, que se ha ido posponiendo, ¿no? Por todo este desmadre que está pasando, pero el bootleg mexicano de goma no se puede quedar atrás ya que están saliendo muchas, muchas, muchas figuras de Sonic en diferentes versiones y el bootleg está al pie del cañón. Aquí tenemos las piezas que podemos encontrar en el packaging, en el paquetito, y aquí arriba vemos lo que es el cartoncito, el cartoncito que dice contiene un set de figuras de plástico muy, muy cabrón, muy, muy brutal. ¡Comenzamos! Como número uno tenemos a la maravillosa y bonita figura de Amy o Amy Rose. Este personaje bastante lindo que en su versión original es color rosita. Como pueden ver está muy padre, muy bonita, muy linda. No sé qué animales serían, no son gatos, serán zorritos. No lo sé, no soy un seguidor muy fiel de la franquicia Sonic, me he jugado unos juegos, pero nada más. O sea, es un personaje muy bonito, alto, detallado, en sus facciones del rostro, de la ropa, no es una figura muy, muy bonita, muy padre. Y pues, nada más, no puedo decir mucho porque de la franquicia de Sonic, no sé, si tiene algún poder especial, alguien que lo sepa, déjenmelo en los comentarios. Pasamos con la número dos, la siguiente pues. Bueno, como número dos tenemos a Tiles, no sé si me estoy equivocando en los nombres, si me equivoco, díganmelo. Pero tenemos a Tiles, vean nada más en este color amarillo, marca, texto, así le digo yo, este color traslúcido. Los detalles son muy bonitos. Pues, pues, la cola, ¿no? Tiene, ve, tiene dos colas. Ve, velo, pues, velo, pues. A veces se me sale lo, lo chiapaneco, lo cintalapaneco, ¿no? El chiapanecote, velo, pues, míralo vos, dos colas, tiene. Tiene dos colas, Masters, esta figura, la verdad está muy padre. El Tiles, Tiles de Sonic, todo el escuadrón viene completo y hasta la otra. Y ¿sabes qué es lo que me gusta de estas piezas? Es lo que me ha gustado y me ha llamado la atención que vienen bien cortadas, o sea, no tienen sus rebabas así colgantes como otros, sino que están bien padres. Pasamos con el siguiente rápidamente. Bueno, de esta chiquilla, si no me sé su nombre, creo que es Marine, pero la verdad no sé, díganmelo ahí en la caja de comentarios. Es una figura bastante brutal, obviamente en esta no se perciben tanto sus detalles del rostro como las demás, pero vemos que trae ahí un boomerang. Yo creo que esa es su principal fuente de ataque, su arma, ¿no? Es una pieza muy bonita también en este color amarillo orín, si digo yo, amarillo orín. Está muy brutal, muy chida. En una posición como de ataque, ¿no? Está como que esperando algo, ¿no? Como para atacar. Vean, vamos a tratar de enfocar de nuevo. A esta bonita pieza que vamos a ir pasando a dejarla de este lado, ahí con la flota, ¿no? De este lado ahí con los demás. Y seguimos. Vean lo que nos sostiene. Panasonic, por favor, patrociname. Bueno, ahorita ya pasamos a lo pesado, a lo más chido. En la posición número 4, como siguiente número, tenemos al villano, al Dr. Igman. Bueno, yo me imagino que es el villano porque parece villano. Como les digo, yo no soy un fan así muy acérrimo a Sonic, pero vi las piezas y me encantaron. Y aquí tenemos una de las piezas a las cuales es de las mejores del packaging, del paquetito. Y es el Dr. Igman, no sé cómo se pronuncie. Está bien cabrón. Vean los detalles del rostro de su ropa. En un color rojo. Es su color rojo, su traje, así que le atinamos en esta. O sea, está bien cabrón, bien mamalón, bien extraño su cuerpo. El cuerpo que tiene este personaje se parece al mío, así todo deforme, todo raro. Así como de una, no sé, de una pasa extraño, pero está muy chido. Vamos a acercarnos un poco. Vean, Masters. Qué brutalidad de las figuras del bootleg mexicano de gomita. Es lo que me encanta, lo que me fascina. Pasamos con la siguiente. La siguiente figura es una figura que tiene un nombre bien raro. Se llama Núcles, algo así. Vean, como pueden ver, está orgulloso de su fuerza. Está mamadísimo, así como Robert Pattinson está mamadísimo. Es una figura muy bonita. Vean sus detalles, su rostro. Se alcanzan a ver, apenitas por el color azul, ahí muy, este, muy, muy, ¿cómo se dice? Ese, muy denso, ¿no? Muy denso el color azul. Pero bueno, es una pieza muy brutal. Vean los detalles de los picos ahí en sus, en sus, este, en sus nudillos, ¿no? O sea, como que este te agarra a chingadasos. Es una pieza muy, muy bonita, muy genérica. Muy guapa, muy guay. Vean nada más por la parte de atrás. Cómo está, cómo viene. Es una pieza muy chingona. Y vemos que ahí se le, se le coló un poco de color rojo, ¿no? Al, al brazo de, de este buen Núcles. Que está bien mamalón. Es Sonic 2, ¿no? Diría como, como dirían las mamás cuando no saben nada de, de la caricatura. Ah, pues este es Goku y este es Goku 2 y este es Goku 2, ¿no? Y al, al que no es, y al mero Goku no lo decían Goku. Era el güey de los pelos parados, ¿no? Así, este es el Sonic 2, ¿no? Porque se parece en un chingo. Y pues pasamos ya con la siguiente figura. Y quien no podía faltar, señores, la estrella del programa. La estrella Sonic. Tenemos aquí a Sonic en un color morado, en un color magenta, ¿no? En un color morado, más bien moradito, ¿no? Está muy guapo, muy guapo. Solo que por la, la densidad del color tan fuerte no se alcanza a notar. Si lo acercamos mucho, o sea, está, tiene que estar ahí lejitos, ¿no? O sea, se tiene que poner el teléfono lejos y acercarlo con el zoom de la cámara para que se alcance a percibir. Porque si lo ponemos más cerca, quema la toma, ¿no? Así que, pues bueno, vamos a, vamos a tratar de enfocar esta pieza de Sonic que está bien brutal. Está bien brutal, señores. Y se ve mucho mejor si la tienes en tus manos, ¿no? Así que recomiendo 100% este packaging, estas figuritas porque están bien, bien poderosas, bien, bien geniales. Sonic está pegando mucho, Sonic está dando mucho de qué hablar. Y pues esto es por la película que se avecina, que supuestamente va a estar muy chingona, que tiene a Jim Carrey como, como protagonista, ¿no? Como el villano, como antagonista, perdón. Ahí está, ahí está. Sonic, que dio mucho de qué hablar también porque el personaje para la película live action no le gustó a nadie. Así que se volvió a ser de nuevo. Y creo que Luisito comunica, Luisito el pillo, el hombre palomo, ¿no? Va a ser el que le va a dar la voz. Pues no me crean tanto, pero creo que va a ser el que va a doblar el personaje. Y pues bueno, aquí tenemos al buen Sonic. Está muy brutal. Está muy increíble. Vamos a pasar a cerrar el vídeo porque ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Está muy guapa. Está muy guay la pieza. Continuamos. Pues aquí tenemos todas las piezas masters que trae este paquetito. Están bien brutal. Están bien geniales. Y con esta vista, estas poderosas figuras de Sonic. Te invito a que te suscribas a mi canal. Desa la campanita para que mis vídeos te salgan al instante en que están arriba. Aquí en la bandeja de comentarios te invito a que me digas qué te parecen estas piezas. Suscríbete a mi canal y nos estaremos viendo al siguiente vídeo. Hasta el siguiente vídeo. Váganos hasta la próxima. Ahí nos vemos. ¡Bandita, bye!